Cubo geométrico. Con este cubo los niños podrán observar las figuras geométricas de colores como círculo, triángulo y cuadrado. Asimismo encontrarán diversas plantillas que desarrollarán su capacidad espacial y de análisis y se divertirán jugando a colocar cada figura según las plantillas. Con este juego los niños potencian también el desarrollo de su motricidad fina y de su pensamiento lógico-matemático al clasificar las figuras por color y forma.